Es la ocasión para saludar a Montserrat Nebrera. Es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciada en Filosofía y en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona también, y docente de la Universitat Internacional de Cataluña. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Montserrat será conferenciante en URP Conference 2020 con la Conferencia Paradojas del Compliance en las Empresas. ¿Podemos avanzar de qué paradojas estamos hablando? Bueno, fundamentalmente del hecho de que el Compliance fue visualizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y por el poder político como una manera de controlar la responsabilidad de las empresas desde el punto de vista penal. De antiguo se decía en el derecho romano que las sociedades no pueden delinquir y en cambio se ha visto que a través de las sociedades personas individuales pueden acabar cometiendo delitos y en consecuencia se pensó que el Compliance podía ser un modo de controlar y de responsabilizar a las personas que forman parte de la empresa de que ésta no se convierta en un instrumento para delinquir. El problema es que los instrumentos sancionadores para que eso se produzca pueden en algunos casos acabar produciendo efectos contraproducentes sobre personas que no han delinquido y que no tienen ninguna responsabilidad. Por ejemplo, los propios trabajadores. Si alguien en la empresa lleva a cabo algún tipo de actividad delictiva y utiliza la empresa y los trabajadores acaban recibiendo el impacto de cerrar la empresa, multar la empresa, al final se produce la paradoja de que la seguridad que supuestamente tiene todo el sistema acaba siendo una inseguridad para el trabajador que forma parte de ella. Bueno, por ahí va un poco la idea de mi intervención en el Congreso. O sea, que tiene muchísimo que ver con temas de ética, con temas de moral y también aparte por supuesto con cuestiones relacionadas con el derecho, con actualización del derecho en sí. Porque, por ejemplo, también esa situación de delincuencia o de responsabilidad se puede extender también a alguien que asuma una posición de dirección frente a una organización. Y, en cambio, pues, asuma, hereda todo ese histórico y tiene que hacerse cargo también. Estaríamos dentro de esas paradojas, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. El hecho de que una persona se incorpora a una empresa, lleve su propio historial delictivo y luego en la empresa lleva a cabo una o no, o no lleva a cabo ningún tipo de actividad delictiva, acaba produciendo una especie de aporía. El sistema penal, y en general todo el derecho, pretende perseguir las conductas que van a perjudicar bienes jurídicos y, en algunos casos, perseguir esa capacidad del sistema de hacer cumplir a las personas con las normas, acaba generando en personas terceras efectos perjudiciales que probablemente el sistema no había previsto y, por tanto, estamos como siempre, y en este congreso llevamos tanto tiempo hablando de estos temas, hablando de la prevención, ¿no? Prevenciones que, desde el punto de vista del derecho, se acaban, digamos que concitando o desarrollando en torno a la idea de seguridad jurídica. ¿Cuánta y de qué calidad es la seguridad jurídica que podemos tener en el seno de las empresas en razón de las personas que forman parte de ellas y, sobre todo, de las personas que las lideran? Ya que va eso del congreso de este año, ¿vale?, del liderazgo transparente, ¿no? Y, digamos, el comportamiento delictivo, es que mi pregunta va más en ese sentido, es, digamos, si el delito está en la institución, en la organización, ¿el directivo, un nuevo directivo, asume esa responsabilidad también o queda liberado? Bueno, se decía siempre, desde el punto de vista de lo que había sido la tradición jurídica, que las personas que forman parte de la organización y tienen cargos de responsabilidad pueden, en un momento determinado, delinquir. Desde ese punto de vista, algunas empresas podían incluso utilizar lo que se llamaban los testaferros, poner a una persona que tuviera la responsabilidad desde el punto de vista de la administración o del CEO de la empresa, pero que la empresa llevaba a cabo esa actividad delictiva y esa persona concreta, porque era muy mayor, porque no había cómo encontrarla, porque ya se ha muerto, acababa por no ser responsable. Y, por tanto, la empresa llevaba a cabo la actividad delictiva y se escudaban en esa persona de la administración que, efectivamente, en algún momento puede tener una responsabilidad penal. Lo que pretende hacer el compliance desde ese punto de vista es decir, que las personas responsables de la empresa son responsables de que cualquiera de los elementos que forman parte de la empresa puedan llevar a delinquir. Por eso, el compliance es una especie de protocolo que activa la seguridad en todos los elementos que forman parte de la empresa. Por tanto, si uno tiene, la idea con la que se trabaja en el compliance es, si uno tiene todo el protocolo de compliance al día, la persona concreta de la administración salva su responsabilidad. Si salva la responsabilidad porque tiene un compliance, pero la empresa, al final, delinque con ese compliance puesto en marcha, podría eximirse de responsabilidad. Sin ese compliance podría acabar la empresa siendo, entendiéndose desde el punto de vista de la actual responsabilidad penal, que esa empresa es responsable penalmente. Y las consecuencias jurídicas que tiene son o bien que se cierra la empresa o bien que la empresa recibe una multa millonaria. Esas dos sanciones que recaen sobre la empresa y no sobre el administrador son sanciones que acaban teniendo un efecto perjudicial sobre quienes a lo mejor no han tenido ninguna actividad delictiva, que han trabajado en perfectas condiciones, con los mejores protocolos, pero que por lo que sea, alguno de los elementos de la empresa, digamos que ha caído o ha sido no demasiado controlado. Lo que se pretende al final decir es que todos los elementos de la empresa se transforman en controladores de los demás. Eso que en el ámbito de la comunidad llamaríamos el chivato de otro. Todo el mundo tiene la capacidad de denunciar a otro. Todo el mundo se convierte en policía de otro. Y desde ese punto de vista, todo el mundo asume más allá de las responsabilidades que le pertocarían en razón de su propio trabajo. Lo cual, en cierto modo, lo que se pretende decir es que encierra las paradojas de que cada uno de nosotros tiene que ir más allá de su trabajo, que el que efectivamente delinque a lo mejor no lo podemos perseguir y que las sanciones que se imponen sobre las empresas pueden acabar responsabilizando o repercutiendo en personas que en su día a día, en su quehacer diario, se comportaron perfectamente. ¿Tener un protocolo de compliance basta con tenerlo? ¿Cómo hay que aplicarlo? ¿Cómo hay que seguirlo? Porque, bueno, tener un documento, pues, en principio no es muy difícil. Hasta se puede replicar de otra organización, ¿no? Tenerlo. Efectivamente. De hecho, yo tengo la sensación de que en muchos casos, es verdad que los protocolos de compliance se van adecuando al modelo de empresa, se van incluso perfeccionando en cada uno de los elementos que deben irse siguiendo, pero uno tiene la sensación de que efectivamente hay una cierta capacidad del sistema de escudarse en el hecho de tener toda la actividad documental, todo lo que llamarían en protección civil el protocolo escrito perfecto para evitar cualquier tipo de responsabilidad. Desde ese punto de vista, se convierte en una excusa y en algunos casos incluso se puede convertir, como sabemos muy bien, en el negocio en el cual algunas empresas, pues, hacen, digamos que una especie de modelo de traspasar o de transponer a las empresas la responsabilidad que en el fondo no tiene efectos sobre la efectiva seguridad jurídica de esa empresa. Siempre trabaja el derecho un poco a caballo de cuáles son las circunstancias, siempre existen posibilidades en las empresas de escapar o de huir de la verdadera responsabilidad, pero bueno, se intenta que con el paso de tiempo esos protocolos se vayan perfeccionando y sobre todo adecuando a los modelos de empresa, porque el ámbito industrial o el ámbito psicosocial o el ámbito de los servicios no son exactamente los mismos y por tanto el tipo de actividad delictiva que se pueda llevar a cabo en cada uno de ellos es distinta. Desde ese punto de vista se han acabado especializando con planes diferentes y por tanto protocolos de seguimiento de la actividad de la empresa distintos. ¿Y cómo puede activar el trabajador el compliance y no acabar siendo víctima del compliance? Porque claro, un trabajador, pues, siempre tiene una posición más de debilidad, de vulnerabilidad frente a un directivo, un empresario, etcétera. ¿Cómo puede convertirse en un mecanismo de control con todas las garantías? ¿Qué pruebas se tienen que aplicar, etcétera? En derecho se dice que lo que no está en los autos no está en el mundo y por tanto, efectivamente, como pasa en cualquier otro tipo de actividad, el proveerse de las pruebas, de los hechos, de los documentos que acaban generando la veracidad o por lo menos la diligencia por parte del trabajador en la persecución de lo que considera que es una irregularidad dentro de la empresa es la única manera de protegerse. Evidentemente, si uno va simplemente y dice ha pasado esto o este tipo de prácticas lo que se está generando, tiene poca cosa a hacer. Por eso he dicho que al final acaban generando en cada uno de los trabajadores una especie de denunciante entre anónimo y no, porque acaba sabiéndose, de cuáles son las prácticas que se llevan a cabo de la empresa. Esa es otra de las paradojas, porque probablemente una de las cuestiones sobre las que en el presente más se ahonda desde el punto de vista de la eficacia y productividad de las empresas es en lo que llamamos en general el buen ambiente de trabajo. Claro, cuando a cada uno de los que forman parte de la empresa lo acabas convirtiendo en policía del resto, he dicho desde un punto de vista muy trivial o muy frío, pero acabas estando todo el día contemplando qué es lo que hace el otro o, en cierto modo, intentando destapar dónde está aquella irregularidad que no acabe generando problema para ti, es verdad que probablemente la empresa tendrá más difícil delinquir. Pero no sé hasta qué punto eso no acaba generando o propiciando que el buen ambiente de trabajo, dicho entre muchas comillas, pues se vaya por el agujero del fregadero. Es decir, que no acabe por ser una oportunidad de que la empresa se perjudique desde el punto de vista de ese ambiente laboral. Usted también ha sido tradicionalmente conferenciante en cuestiones relacionadas con la transparencia. Esto significa que un líder tiene que, transparencia y liderazgo, por cierto, un líder, por ejemplo, tiene que, para ser transparente o altamente transparente, tiene que generar, tiene que transmitir sus dudas a su equipo, a todos los niveles. Y esta transparencia, además, como se combina con el compliance, también para evitar esa generación de desconfianza, ¿no? Porque, claro, si todos somos policías de todos, la confianza se pierde, el clima se pierde y la empresa se ve perjudicada a todos los niveles, productivo, de facturación, porque todo acaba siendo tocado. Claro, claro. Efectivamente, es otra de las paradojas, ¿no? Los efectos colaterales que tienen las buenas praxis abocadas a evitar las malas praxis pueden significar, al final, bueno, un perjuicio general para la empresa, a pesar de que con eso se puede evitar un delito. En el caso de la persona que lidera una organización, yo he de partir de una idea previa, y es que, cuando hablamos de liderazgo, he dicho siempre, y en algunas ocasiones en ORP lo he dicho, el liderazgo, desde mi punto de vista, es redundante de la palabra ético. Es decir, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de la capacidad que tiene aquella persona que está al frente de la organización, fundamentalmente, cuando estamos hablando del ámbito empresarial, la persona que está al frente de la organización, de conducir al conjunto a la mejora, el desarrollo personal y, por tanto, el crecimiento de ese conjunto del grupo humano que tiene a su cargo. Por tanto, el liderazgo y el liderazgo ético, desde mi punto de vista, vendrían a ser, más o menos, o en cierto modo, la misma cosa. Es verdad que no se comparte por todo el mundo y, por tanto, habría gente para la que, no sé, Hilde, por ejemplo, podría ser un líder. Pero tengo que partir de esa premisa porque, si no, lo demás no se entenderá. Cuando yo hablo de liderazgo transparente o cuando yo propongo la idea de liderazgo transparente, estoy hablando de lo que llamamos liderazgo auténtico. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa la autenticidad? En algunos casos, probablemente la mayor parte de los casos, no acabe significando explicar a los demás las dudas. Pero sí que establecer o generar la capacidad en el conjunto de tener criterio. Por tanto, de ahondar en las propias dudas, es decir, en los propios problemas que se puedan generar en el decurso de la actividad laboral. Eso significa, por tanto, que el líder transparente lo es en el sentido de que da ejemplo, de que se propone tal y como se piensa. Todas las dudas de una persona, en derecho decimos que hay un grado de intimidad, hay un núcleo fundamental de intimidad, que siempre es salvado. Ninguno de nosotros es completamente del todo transparente frente a los demás. En ese ámbito concreto, seguramente, en el caso del empresario, de la persona que lidera una organización, del jefe de grupo, del jefe de equipo, hay dudas que no se pueden trasladar porque pueden acabar propiciando que los demás, que a lo mejor no las tenían, se detraigan algunas capacidades. Por tanto, liderazgo transparente no significa que todo el mundo lo enseña todo, que todo el mundo está desnudo delante de todo el mundo. Pero sí que es ejemplar y que, por tanto, traduce o transmite al conjunto la sensación de que es auténtico y de que las decisiones que toma son decisiones tomadas en beneficio de ese liderazgo. No sé si eso es muy fácil de trasladar en la praxis diaria de cada cual y probablemente todos, cada día de nuestra vida, erramos mil veces. Pero, como propósito, la idea del liderazgo transparente, a mi modo de ver, tiene que ser esa, si por lo menos pretende contrarrestar esto que estábamos diciendo antes, esa especie de efectos colaterales negativos que puede tener alguna de las imposiciones normativas que se van generando en las empresas. Pues nos quedamos con esta conclusión, Monserrat Nebrera, porque se acaba nuestro tiempo. La próxima cita en que nos veremos será en ORP Conference 2020 en Cartagena de Indias, Colombia. Hasta entonces. Muy bien, que vaya muy bien. Adiós a todos. Monserrat Nebrera